Segundo gol viene de una asistencia de Abaldo, que están viendo el centro, y un gran cabezazo de Ferrari. Ferrari es un 9 de área, es un 9 de área que le tenés que tirar la pelota ahí adentro y él se va a arreglar solo. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, Día de Sud al Mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y más precisamente en este momento nos encontramos con esta semana y por supuesto la semana que viene también. Y hasta que termine el Mundial Sub-20, hasta que finalicen las participaciones sudamericanas, vamos a estar con todo lo que podamos cubrir. Ya saben que hay muchas juveniles, hay muchas joyas por cubrir del fútbol sudamericano, como también del fútbol europeo, pero que obviamente representan a selecciones sudamericanas. Y en este momento nos encontramos con el partido de Uruguay que ganó 4 a 0 enfrentando a Irak. En este caso le tocó jugar en su primera fecha, en su debut. Hay que decir que para mí hasta el momento la selección uruguaya es de las selecciones sudamericanas que mejor jugó, que mejor ganó y que además la triple G. Ganó, goleo y gustó. Sinceramente es lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo. Se nota que la selección uruguaya sigue una idea y sigue un proyecto ya hace bastante tiempo con Marcelo Broly. En el sudamericano Sub-20 lo pudimos ver. Y es más, hoy en día Uruguay no tiene muchas de sus joyas que tuvo en ese sudamericano, porque Álvaro Rodríguez por ejemplo no está, entre otros jugadores. Y sin embargo la vemos siempre jugando bien. ¿Y el día de hoy qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar el gran partido que se mandó el 9, Andrés Ferrari, que es una locura lo que juega este chico, es un animal. Y también vamos a analizar un poco lo que fue el partido de Matías Zabaldo, que no solo metió un gol sino que también asistió. Y lo asistió Andrés Ferrari y vamos a estar viendo en instantes nada más eso, pero primero quiero que escuchemos juntos un poco el análisis de lo que fue el partido. O mejor, sí, sí, vamos a escuchar un poco juntos el análisis, a ver, escuchemos. Uruguay nomás, señoras y señores, final. Final de partido. Aquí en La Plata, en el Diego Armando Maradona, en su estreno, en su debut. Sí. Ahí está. El lateral izquierdo metió el último gol. Se lo merecía Maturro, ¿eh? Fabricio Díaz jugó una locura hoy, el capitán. Inferior, pero no siempre le marcás tanta diferencia a un equipo que no está a tu altura. Uruguay lo hizo. Vandal Rodríguez, un arquerazo también. Cuatro de los, tres de los cuatro goles los convirtió de cabeza. La selección celeste que muestra argumentos para pelear y llegar lejos en este mundial. Coincido, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Los dos buenos centrales, un enganche como Franco González, un goleador como Andrés Ferrari, Matías Abaldo. Hay nombres, hay funcionamiento. Uruguay tiene con qué ilusionarse. Muy bien, empezamos la despedida. Coincido, coincido con este análisis. ¿Por qué lo quería poner? Porque es un poco para analizar lo que estamos hablando, esta buena actuación de todos los chicos de Uruguay. O sea, nosotros nos quedamos con el partido de Abaldo y de Ferrari, que fueron los dos que iniciaron la goleada. Pero la realidad es que hubo un partido completo de toda la selección. Porque juega en equipo. Porque es una selección, justamente, y no son individualidades. Son una selección, un equipo. Es algo colectivo, algo que se está gestando, que ya viene gestándose hace mucho tiempo. Y que sin dudas hoy en día, para mí, Uruguay es una de las candidatas. No sé si va a salir campeón, no sé si va a pasar de ronda, ojalá que sí, ojalá se dé todo esto. Pero lo que sí les puedo garantizar es que si se sientan a ver un partido de Uruguay, van a ver que juega el fútbol, verdaderamente. Y que tiene una idea de atrás. O sea, tiene proyección, tiene jugadores con mucho nivel. Y vamos a hablar ahora sí, más en detalle, de lo que fueron los partidos. Primero, obviamente les voy a poner de fondo un par de jugadas, mientras están viendo ahí en pantalla. Algunas jugadas que tuvo Matías Zabaldo esta temporada. Lo vamos a estar viendo ahí en algunas jugadas, como les dije. Y vamos a hablar un poco de sus estadísticas. Porque hizo 81 minutos el día de hoy. Vamos a estar viendo el gol en instantes nada más. Esperen. Cinco remates al arco tuvo. Uno que fue al arco. Tres que se van desvidados. Y uno que termina en la taja del arquero. Pero después también tenemos el que terminó en gol. Y después tuvo dos pases claves. Uno termina en gol, el otro no. Los pases claves que son. Son pases que terminan en remates de sus compañeros al arco. Así que es el detalle, ¿no? 10 sobre 18 en pases. No tuvo buena efectividad en pases, es cierto. Pero fíjense lo fundamental que fue en el ataque. Que marcó el gol. Marcó el gol que arrancó la goleada. Y después asistió a Ferrari. Uno de tres en pases largos. Uno de dos en centros. Y uno de cuatro en regates. Dicho esto, vamos a pasar a ver ahora sí el gol de Mati Abaldo. Miren. Miren esto. Miren lo que hizo Mati Abaldo en esta jugada. Es un muy lindo gol, hay que decirlo. Es un muy lindo gol. Hay un poco de fortuna también porque al arquero se le pasa la pelota por abajo. Bueno, vamos a seguir viéndolo un poco más. Es un muy lindo gol igual. A pesar de que se le pasa por abajo de las manos, como bien les digo. Una floja respuesta del arquero. Pero el remate va ahí a donde duele. Y también me quiero quedar con la jugada previa. Porque es una muy buena jugada por parte de Franquito González. Que es el enganche de esta selección. Que juega una locura. Que juega muy bien al fútbol. Al fútbol juega muy bien. Toquetea. Mueve la pelota de lado a lado. La pisa. La pisó en la medialuna del área. Y después abrió la pelota muy bien para que termine siendo gol de Abaldo. Que hoy jugó muy bien, como bien les dije. Y ahora vamos a pasar al segundo gol. El segundo gol viene de una asistencia de Abaldo. Que están viendo el centro. Y un gran cabezazo de Ferrari. Ferrari es un nueve de área. Es un nueve de área que le tenés que tirar la pelota ahí adentro. Y él se va a arreglar solo. Porque es un tanque. Adentro del área es letal. Es un nueve goleador. Simplemente es eso. Después afuera del área quizás no sea su mejor versión. O no sea su área en la que se destaque. Pero si se la dejas adentro de lo que es el diámetro entre área grande y área chica. Te la van a mandar a guardar sí o sí. Es un nueve con todas las letras sin dudas. Ahí estaban viendo el gol de cabeza de Ferrari. Que tiene 20 años. Andrés Ferrari es jugador de Defensor Sporting. Un metro ochenta y cinco. A eso me refiero cuando les digo que es un tanque. Y bueno, es su primer gol en la selección. En el mundial, mejor dicho, sub-20. Y bueno, un poco de estadísticas. Cinco remates al arco tuvo el día de hoy. Tres que fueron al arco. Dos que se van desviados. Es una buena efectividad. Pero me gustaría ver más efectividad en cuanto a lo que sean los goles. O sea, quiero tener un saldo goleador altísimo de este señor. Porque le tengo mucha fe a Andrés Ferrari. Es un jugador con muy buenas características para atacar. Y sin dudas, es un nuevo goleador como bien les dije. Seguimos con las estadísticas. Siete de dos en paz estuvo. Dos de cuatro en regates. Así que también regateó. Un metro ochenta y cinco. Vieron que regatea igual. Y bueno, con ese gol para mí coronó lo que es una muy buena participación. Un muy buen debut por parte de Andrés. Y también, bueno, me quiero quedar con el buen partido de Franco González. El lateral de izquierdo, Maturro, que jugó una locura también. Fabricio Díaz, el capitán, que se tira al piso. Recupera. Distribuye. Pide las faltas. Pide la pelota parada. Se encarga de todo Fabricio Díaz. Y es un chico que seguimos hace mucho tiempo. Y también Lucho Rodríguez. Luciano Rodríguez, que es el volante por la derecha. Hoy no tuvo tanta participación. Sin embargo, siempre aporta. Desde donde le toque, siempre va a aportar. Y para mí, el próximo partido se le va a abrir el arco a Luchito Rodríguez. ¿Qué le queda a Uruguay ahora? Bueno, Uruguay va a tener que jugar el día jueves a las tres de la tarde. Frente a Inglaterra. Un gran partido vamos a tener. Y veremos si hay buena actuación por parte de los uruguayos. Y lo vamos a estar analizando acá en la pantalla de Suda, por supuesto. Los invito a que vayan a ver el análisis del partido. Que lo voy a dejar ahí en el primer comentario fijado. Como también el gran partido que se mandó Luchito Suárez ayer. Que le ganó el clásico de Porto Alegre a Internacional. Así que se los voy a dejar ahí abajo para que lo vayan a ver. Ahora sí, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.